EMDR es un modelo de psicoterapia para el tratamiento efectivo del trastorno por estrés postraumático. Tiene ocho fases y está compuesto de protocolos y procedimientos estandarizados. Mediante la terapia EMDR se busca acceder a los recuerdos traumáticos del paciente para reprocesarlos mediante procedimientos específicos. Como resultado, se busca que el sistema nervioso del paciente pueda integrar estas memorias traumáticas, convirtiéndolas en recuerdos que ya no generan malestar ni perturbación en el paciente. Personas que han vivido experiencias, ya sea como afectados directos o testigos, de situaciones como accidentes o enfermedades con riesgo vital, asaltos, amenazas de muerte o en general cualquier persona que se ha visto expuesta a un evento potencialmente traumático. Desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud recomienda esta terapia para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático y la sugiere como tratamiento de primera elección. Aquí, en el Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Militar de Santiago, funciona el Programa de Trauma Psíquico, que cuenta con psicólogos que están disponibles para ayudarte y cuentan con más de 10 años de experiencia en la implementación de la terapia EMDR.